Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esperarme, muchas gracias por estar acá. En verdad da gusto estar en un lugar donde uno es querido. Hay pacientes, hay familiares de pacientes, los profesores de los pacientes, hay amigos. Amigos de la Escuela de Medicina, ¿qué mejor? Hoy día voy a revisar un tema que particularmente lo quise traer a colación, porque es de los temas que a mi parecer, ya con un poco de bagaje, un poco de pacientes atendidos, siento que esto funciona. Innegablemente, en una práctica clínica que normalmente vemos pacientes refractarios, a otras terapias, que algo funcione, es súper estimulante. Y el tema que vamos a hablar hoy día es de espasticidad. Y además lo vamos a llevar, como habitualmente lo hago, las presentaciones acá a un caso clínico, que además nos acompaña y lo vamos a ver un ratito también. A mí me gusta harto la lingüística en general, entonces trato siempre de ir viendo en cuanto a las definiciones y desde eso ir viendo la parte clínica. Y me voy primero siempre a la RAE, ya por cosas un poco de ñoño tal vez. Me gusta la parte lingüística. Y nos define como una hipertonía muscular de origen cerebral que se manifiesta por espasmos. Ya, vale, uno va entendiendo, igual uno tiene bastante como asimilado el concepto de lo que es... ¿Se podrá ver ahí abajo? ¿Se podrá ver ahí abajo? Lo que es espasticidad. Ahora, acá hay una que es bastante más técnica, que es dado por el doctor Lanz en 1980, que es una definición que requiere bastante análisis, entendimiento, y parece bastante excesiva, pero finalmente me gustó porque permite ver varias cosas. Es decir, que es un trastorno motor caracterizado por un aumento dependiente de velocidad en el reflejo de estiramiento muscular. Entonces ya vemos que hay un exceso. Y ahí sabemos qué sistema anda bien con los excesos. Y es la primera sospecha que vamos teniendo. O también llamado como miotático, con movimientos exagerados en los tendones, que se acompañan de hiperreflexia e hipertonía. Hace poco me tocó ver a una paciente con esclerosis múltiple, que ella la acompañó en su primer uso, cuando un vaporizador, y ella sola se iba evaluando como viendo su hiperreflexia. Era muy entretenido ver cómo lo hacía. Además, debido a esta hiper excitabilidad, neuronal siendo uno de los signos del síndrome de neurona motora superior, que son de las cosas que vamos a revisar un poquito más rápido. Ahora, esta definición me gusta un poco más porque es un poco más clínica. La otra como que requiere más aspectos de neurofisiología, como aspectos derechamente más clínicos para entenderlo. Esta me parece un poco más clínica, más llevadera, más entendible. Y dice que es un trastorno motor asociado a múltiples enfermedades. Ahí vemos que es multifactorial. Y discapacidades. Su origen se encuentra en una alteración del sistema nervioso central, que es parecida a la descripción que nos daba la RAE, que provocan aumento del tono muscular, dificultando y o imposibilitando total o parcialmente el movimiento de los músculos afectados. Ahora, si derechamente vamos a esto, vemos que esto puede estar principalmente originado a nivel del cerebro o de la médula en estos casos. Y involucra los nervios que van desde el cerebro hasta la médula espinal y el daño puede estar en cualquiera de estas partes. Mayormente están localizados en el cerebro. En cuanto a la neuroanatomía, está la vía piramidal. Que tiene esto debido a la porción ventral del vulva raquidio, que se ven a los cortes histológicos unas imágenes que son bastante sugerentes de pirámides, en los cuales están los tractos córticos espinales anteriores, córtico lateral y córtico nuclear o geniculado. Y en conjunto se le suele llamar como neurona motora superior. Y la espasticidad es como de los síntomas clínicos, principalmente de esta vía. Acá es donde se puede apreciar un poco la vía de las pirámides, que no se alcanza a ver muy bien, pero está más o menos como en la segunda, va un poco para arriba. Ahora, derechamente sigamos a los síntomas, y acá ya se puede entender bastante cuánto y en qué distintos niveles puede ser esta espasticidad. Nos va a llevar a una postura normal, muchas veces de extremidad superior, dependiendo del tipo de complicación que pueda haber. Una postura normal, tanto de extremidades superiores como inferiores, muchas veces también troncales. Llevar los hombros, los brazos, las muñecas a posturas distintas, a veces incluso dolorosas, muchas veces dolorosas. Los reflejos van a estar aumentados muchas veces. Y uno, al tomar estos pacientes o movilizarlos, se pueden observar los clonos. Que varias veces que uno va movilizando a estos pacientes a la cama, sacándolos de la silla, uno encuentra estos movimientos clónicos. El tijereteo, que uno los levanta y las piernas tienden a estar hipertónicas y cruzarse. Y otra cosa que es bastante evidente, o sea, si ya hablamos de todas estas cosas, tijereteo, posturas anormales, hay dolor. La espasticidad puede afectar incluso también el habla, haciéndola difícil, puede comprometer los músculos cervicales, los músculos faciales, dificultando también el habla. Puede también dificultar la motricidad fina, innegablemente. Ahora, esta escala es utilizada mayormente desde el punto de vista clínico, y también es utilizado muchas veces en los estudios, para ver si funciona o no algún tipo de intervención. Ya creo que revisarlo punto a punto, dado que tenemos poco tiempo, no tiene sentido, pero va desde el grado cero, donde no hay un aumento significativo del tono, a un músculo afectado, rígido, cuando se flexiona o se encuentra en reposo. Esos son los extremos más o menos de esta clasificación. Ahora, si vamos al manejo convencional, principalmente en niños, nos quedamos con estas dos cosas. Con la toxina botulínica y las terapias motoras, fisioterapia, terapia ocupacional, que sin duda son la indicación central muchas veces. Lo que es interesante, que buscando definiciones, también busqué en Wikipedia, y salía el tratamiento y hablaba de España, donde hablaban también como un tratamiento para los síntomas, al blacofeno, o sea, al baclofeno, el diazepam, la tizanidina, y curiosamente, en Wikipedia, hablaban de cannabidiol con tetrahidrocannabinol como medicamentos aprobados. O sea, ya se va viendo una cultura, incluso en sitios y enciclopedias, donde se está hablando de que esto puede funcionar. Ahora, si vemos el enfoque farmacológico, se ve si es focal, principalmente se va a manejar con la toxina botulínica, o si es generalizado, vamos a empezar a usar fármacos. Hay varios de ellos que ya son conocidos, principalmente acá en Chile se ocupará diazepam y baclofeno. Ahora, diazepam, sabemos que no es deseable como una droga a utilizar de manera crónica, deterioro cognitivo, efectos secundarios bastante desagradables. Baclofeno, ahí vamos a hablar un poquito más de baclofeno. Ahora, no soy antifármacos. En la primera consulta jamás le digo a un paciente que retire esos medicamentos menos si son anticonvulsivantes, así que, por favor, criterio. No como andan diciendo en los medios, que los médicos en Daya hacen que los pacientes lleguen y les sacamos inmediato todos los medicamentos y solo les damos cannabis. No. Se evalúa caso a caso. Si este paciente está presentando algunos efectos secundarios que ameritan sacar el medicamento a corto plazo, sí, sin duda, pero somos bastante respetuosos del proceso. Ahora, dejando esa aclaración, miren, imagínense, si esto falla, se pasa a baclofeno intratecal, más toxina botulínica. O sea, son enfoques terapéuticos que muchas veces son bastante agresivos. Ya que siempre hablan de cannabis, hablemos también de otros medicamentos, y no hay por qué hacerlo. Y hay ciertas cosas que es gracioso, que para aceptar un fármaco, piden saber cómo funciona. Esto lo saqué de la FDA. El mecanismo preciso de acción no se conoce completamente. En cuanto a la olivia, hay síntomas que puede producir principalmente en la espasticidad, pero en pacientes con esclerosis múltiple. En los dolores relacionados como el clóbulo o la rigidez muscular. Ahí está la presentación farmacológica. Ahora, lo que es interesante es que no se ha establecido la efectividad del baclofeno para otras enfermedades que también cursen con la espasticidad, como el accidente cerebrovascular, como es la parálisis cerebral, o como es también la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, según la medicina basada en evidencias, no se recomienda para estas afecciones. Y además, la seguridad y efectividad para el uso pediátrico en menores de 12 años tampoco se ha precisado. Y lo indican. Y nos critican por indicar cannabis. Gracias. Ese tipo de reacciones son necesarias. Ahora, hablemos de cannabis, hablemos de los estudios clínicos, que me caen mal los estudios clínicos, sin duda, pero más que nada, no es que no me caigan mal, sino que son muy reduccionistas. Y eso es difícil, porque, no sé, si evalúas dolor, de verdad que es difícil evaluar dolor. ¿Y qué pasa si al paciente que hoy día tenía que responderte la encuesta justo le chocaron el auto? Va a tener más dolor. Hay muchas dimensiones en cuanto al dolor. Es más que una dimensión solamente fisiológica. Ya también importa el día a día del paciente, tantas cosas. Ahora, es interesante que el 2013 publica un primer ensayo que se estudia el uso de cannabis en pacientes con esclerosis múltiple. Y fue el CAMS, con un número de pacientes de 667, que ya es un número nada despreciable. Y fue THC por vio oral. THC por vio oral. También se provocó un extracto de planta o placebo, pero principalmente THC por vio oral. La variable principal fue evaluada con esta escala que vimos, y a medida de eso iban evaluando la efectividad de THC oral o también extracto de la planta. A las 15 semanas no pudieron documentarse cambios significativos frente a placebo. En cuanto a esta escala, lo significativo es que los pacientes dijeron a ver, a ver, a ver. Ya. No está resultando, pero sigamos. Sigamos. Acá a nosotros algo nos pasa, esto está interesante. Ya. Siguieron, encontraron este alivio y ellos empezaron a hablar de su percepción. O sea, ya, esto tal vez tú no lo puedes medir en estos exámenes físicos, pero yo me estoy comenzando a sentir mejor. Ya. Además, el dolor empezó a bajar en comparación con los que utilizaban placebo. Entonces, dijeron, sigamos midiéndolo. Un año. Un año de tratamiento. Y vieron que hubo una tendencia a la mejoría ya bastante más significativa. Frente a los resultados negativos del estudio principal que hubieron, o sea, que no subieron mejorías francas en las escalas de mediciones como derechamente, se hace un subestudio. Que es súper interesante porque acá vieron que hay un grupo de pacientes que son más respondedores. ¿Ya? Entonces, a este grupo valoraron como, bueno, empezaron a ver como urgencia e incontinencia urinaria y vieron que hubieron como mejorías bastante significativas tanto para THC como para el preparado de la planta completa. Bueno, acá, en 2004, se empezaron a ver resultados con otros ensayos que ya empezaron a ver que esto tenía que ser algo más que THC. y empezaron a meter CBD en unas formulaciones algo similares a Canaviol que fue lo que tenemos acá, THC 2.5, CBD 0.9 frente a placebo y en este ensayo fueron solamente 57 pacientes, ¿ya? Y fue diseño cruzado y fueron ascendiendo las dosis. Eso es bastante inteligente, no parten con dosis tan agresivas, sino los pacientes se van, quedan mareados, fueron con dosis ascendentes. Y no se obtuvieron mejorías significativas utilizando esta escala. Sí, en cuanto a la frecuencia de los espasmos referida por pacientes, movilidad y sueño. Si voy haciendo que un paciente duerma mejor, progresivamente va a estar mejor. Si acá es que duerman y coman bien, partamos de eso y vamos ordenando otros factores también. Se mueve mejor, duerme mejor. Ahora, otro estudio, ya fase 3, que es el MUSEX, se lleva a cabo también ya con 279 pacientes, que es un número un poquito más importante, y también vean esta percepción de los pacientes de rigidez, los espasmos, dolor y calidad de sueño. A las 12 semanas los pacientes tratados con activos mejoraron el doble que los que recibieron placebo. Entonces, primero, ¿qué cosa interesante vemos? Que tiene que partirse bajo y aumentar lento. Ya no partamos agresivamente si no estamos perjudicando a los pacientes, estamos a sentir más los efectos secundarios de esto. Algo ya más interesante fue que acá se estaba ocupando THC, se estaban ocupando sintéticos de THC. Con Sativex ya se tiene como un preparado estandarizado de planta completa y se empieza a ocupar ya algo con una formulación cercana a uno a uno. Entonces, acá empezamos a primero perderle este miedo gigantesco al THC y se empieza a ocupar CBD entendiendo que también hace mejor la tolerancia al THC. Y estos empezaron a encontrar algunas cosas. Finalmente, en un fase 3 con 80 pacientes la espasticidad usando esta escala visual análoga como principal vía y vieron que al tener unos pacientes entonces después de esto hicieron un estudio enriquecido. Esto significó que vieron 520 pacientes mejoraban solamente como el 20% de la escala numérica en cuanto a esto. pero lo que es interesante es que durante 12 semanas quisieron seguir nuevamente el estudio y la respuesta fue altamente significativa para la espasticidad o sea, no fue tan significativa para la espasticidad pero sí en las otras subescalas o sea, los pacientes dormían mejor comían mejor muchas veces se sentían mejor entonces como ya perfecto los pacientes siguen espásticos después de 12 semanas pero se sienten mejor. Este estudio puso de manifiesto dos cosas que es bastante interesante revisar. Solo un porcentaje de pacientes va a mejorar su espasticidad con Sativex y por lo general es los pacientes que funcionaban la primera semana o sea, el primer mes perdón. Entonces ahí podemos ver con un paciente con dosis adecuadas durante el primer mes si responde a Sativex una formulación 1 a 1 THC-CVD muy posiblemente va a funcionar el uso de esta planta por un tiempo más prolongado. Entonces en invitación tal vez antes de empezar con Baclofen o antes de empezar con otras medidas probemos un mes con THC. Los daños secundarios son reversibles en el tiempo. Probar un mes dosis medida una invitación bastante sensata. Otra consideración importante a la hora de utilizar Sativex y otros canabinoides ha sido la seguridad. O sea, complicado es Baclofen o complicado otras cosas. Este es un perfil de seguridad bastante razonable. y vieron los ensayos realizando tolerabilidad y seguridad y un porcentaje de efectos adversos del 2%. 2% envidiable así que otro medicamento si quisiera ese porcentaje de efectos adversos. Bueno, voy a ir más rápido yo creo. Otra cosa interesante no se demostró trastorno cognitivo o inducción de psicopatología. Súper significativo. No se demostró trastorno cognitivo o inducción de psicopatología. ¿De acuerdo? Se mejoró también dolor neuropático o trastornos urinarios. La bibliografía de los estudios que estuvimos hablando yo creo que esto ya lo vamos a pasar más rápido que es lo típico que ya se sabe con un nivel de evidencia conclusivo. Y acá se ve un poquito la historia por el reporte de los pacientes de los síntomas con menos nivel de evidencia en mejora del sueño. Luego, ya con menos nivel de evidencia aún con lo que veían los médicos en manejo de espasticidad. La guía canadiense sigue un poco esto y creo que vamos a pasar un poco más rápido esto para derechamente pasar al caso que vamos a ver ahora que es de parálisis cerebro. Bueno, dentro de las causas de espasticidad hay varias y en este caso vamos a hablar de parálisis cerebral. El tema de parálisis cerebral es una serie de trastornos motores de origen cerebral que es bastante parecido a la definición de espasticidad no progresivos que constituyen una de las causas que es la principal causa de discapacidad motora en la infancia. El término parálisis cerebral tiene origen en 1862 por este caballero que está al lado que es don William John Little que es un cirujano ortopedista inglés que ve hartos pacientes con este tipo de trastornos y lo que es interesante es que él pesquisa y empieza a sospechar que son problemas en el trabajo de parto en niños pequeños y ahí sospeche que muchas alteraciones posiblemente son trastornos del proceso de nacimiento. Ahora, lo que es interesante es que este caballero que muchas veces fue bastante incisivo dijo acá posiblemente estuvieron un poquito antes. Son como procesos en el cerebro que son antes del tema principalmente del parto. Entonces, parálisis cerebral se define como un grupo de trastornos del control del movimiento y la postura no progresivos que ocurren en una injuria sostenida en las etapas del proceso de desarrollo del sistema nervioso. Esto, dentro de los primeros cinco años de vida, esto es una definición como más que abarca estos dos conceptos básicamente que se originaron hace bastante tiempo. La clasificación es según las extremidades que vaya comprometiendo. Es una tetraparecia si compromete las cuatro extremidades. Es una displegia si compromete más una las extremidades inferiores que las superiores o una hemiparecia en el caso de que sea un hemicuerpo. Algunas posturas típicas que ya estuvimos hablando en relación a esto. La epidemiología a nivel mundial es de 2 a 2.5 por cada mil recién nacidos vivos con escasa variación entre países desarrollados pero en países de menos desarrollo hay un aumento de esto tal vez por los manejos del parto. Ahora, si uno va a la bibliografía para buscar qué hay en cuanto a cannabis cuando se ve el tema de parálisis cerebral el primero que hay es solamente un reporte de caso clínico. Lo que es interesante es que acá está el doctor Devinsky que fue el que hizo después el estudio con Epidolex y fue el caso de un paciente con epilepsia refractaria un paciente adulto de 45 años que también reporta un siento buen manejo en el dolor. Ahora, acá hay otro también que ven como el manejo del dolor en pacientes con parálisis cerebral el tema es que ven muy poquitos pacientes cuatro pacientes usando cannabis y esto sí refería a mejoría en cuanto a eso pero cuatro pacientes es demasiado poco. Ahora, ya derechamente llevando esto a la clínica ahí está Javier bueno ahí también está Javier El caso de Javier fue bastante interesante porque yo no le indiqué cannabis a mí me llegaron a decir doctor, mi hijo está tomando cannabis queremos ser asesorados y esos pacientes son mis favoritos en lo personal y partieron la situación que ahora vamos a ir viendo por qué decían finalmente llegar a esto fue una cesárea de urgencia en un contexto en que la mamá tenía preeclampsia a la semana 30 31 semanas perdón con un peso de nacimiento un kilo y medio aproximadamente tengo permiso para la historia clínica para las fotos que he mostrado su madre me las mandó ¿de acuerdo? al momento del parto se pesquisa una hipoplasia de las falanges segunda, tercera y cuarta múltiples complicaciones perinatales un ducto arterioso persistente que se maneja con sulfactante pulmonar hemorragia intracranial grado 1 y a los tres meses valoran teletón destacando ya una hipertonía ¿de acuerdo? a los dos meses se realiza una ecotomografía cerebral que ya evidencia una leucomalacia periventricular que más o menos acá tenemos como es el patrón evolutivo que va teniendo esta leucomalacia y en la resonancia además pesquisa un hemangioma mixto capilar y cavernoso en la órbita del ojo izquierdo que lo manejan con corticoterapia y también con propanolol afortunadamente con una buena respuesta ahora si vamos a la parálisis cerebral con displasia espástica normalmente se presenta antes de los tres primeros años de vida y es una de las formas más comunes de parálisis cerebral infantil altera la postura y la marcha evidentemente lo que más está comprometido son las extremidades inferiores y muchas veces también la motricidad fina supone entre el 30 y el 50% de las parálisis cerebrales bastante significativo y debido a una lesión cerebral característica que normalmente es la prematuridad 31 semanas es principalmente los factores de riesgo asociados a esto ahora normalmente es la alteración de la marcha algunos niños pueden caminar algunos niños lo logran otros niños no dependiendo del nivel de compromiso que vayan teniendo ¿de acuerdo? los síntomas es bastante polisintomático esta rigidez de las extremidades inferiores a veces también las superiores espasmos musculares dificultad para realizar algunos movimientos muchas veces postura normal de los miembros en reposo o sea tienen posturas viciosas producto de esta espasticidad sostenida en el tiempo movilidad reducida deformaciones óseas incluyendo los pies que muchas veces provocan dolor ya en etapas adultas o incluso en etapas anteriores y dificultad con la motricidad fina como ya lo dije en otra oportunidad en cuanto al tratamiento el tratamiento es este no son medicamentos los medicamentos son coadyuvantes el tratamiento es la fisioterapia el tratamiento es la terapia ocupacional esos son los verdaderos tratamientos eso que quede claro acá no es como ocupa cannabis y quédate en la casa por favor no es como tu terapia cannabis te ayuda en esto perfecto sigamos ya el daño cerebral es irreversible por lo tanto pensar en una cura para esta enfermedad no es lo adecuado el camino es acompañar la terapia manejar la espasticidad es el principal objetivo de esto ahora como lo manejamos ya lo dijimos fisioterapia muchas veces también se recurre a órtesis o fármacos principalmente toxina autolínica en casos graves será necesaria una cirugía para alargar o transferir los tendones adecuados que es lo que más o menos pasa por acá en 2015 en contexto de dolor crónico y muchas veces posturas con clonos y espasmos bastante importantes es operado de caderas con placas y rotación del tendor de rodilla y aductor ¿de acuerdo? el problema de esto es que el postoperatorio fue muy mal tolerado con un dolor severo refractario múltiples medicamentos medicamentos por bomba infusión continua uso de morfina con bolos bastante seguidos el tema de esto con mucha náusea mucha constipación que son los principales efectos adversos de los opioides por este motivo ellos deciden llegar a cannabis se ven a un niño en un postoperatorio con la medicación habitual y muchos de estos medicamentos caros que alguien citó y seguía con dolor y ahí llegan a esta situación se atreven a usar resina y vemos como en este postoperatorio de mucho dolor ya empieza a sentirse mejor y ya llega esto la resina es mi medicina entonces como derechamente se convierte en un activista se convierte en un niño que nos va a mí en lo personal ya me fue como convenciendo de que esto puede funcionar de que esto en verdad es algo que hay que seguir derechamente su tratamiento se sostiene desde el autocultivo su tratamiento se sostiene desde el autocultivo controles abril esto lo saqué derechamente en la ficha puede que hayan algunos errores ortográficos que yo escribo en el mismo momento evolución muy favorable muy buen lenguaje tiene una inteligencia sin dolor espasticidad bien controlada fuerza conservada medicamentos en uso sin fármacos acá yo en verdad me mantuve el plan que tenía la mamá con la resina yo no fue mucho lo que le llegué a decir fue como yo le doy en la noche mayormente si está con dolor le doy en la mañana pero mayormente un uso nocturno de resina según el nivel de dolor que muchas veces es mayor en invierno es cuando bus tienen un uso cada 12 horas el plan se mantiene la dosis control eventual aumento de uso tópico en caso de dolor porque ya era época un poquito más fría agosto evolución muy favorable espasticidad en relación a frío resina nocturna con 7 a 8 horas de sueño sin cuadros infecciosos medicamentos en uso sin fármacos plan se mantienen indicaciones controlada 3 a 4 meses diciembre impresiona en muy buenas condiciones generales o sea ya cada vez era más sorprendente verlo llegar menos espástico muy buen lenguaje y conexión con el medio refiere golpe en el pie sin mayor compromiso funcional afortunadamente en el colegio muy bien peso adecuado muy buen apetito sueño de buena calidad incluso en relación a las canaletas que ocupa para dormir sin fármacos y aquí quise poner esta imagen porque acá dentro del bagaje ya de algunas plantas la mamá dice ¿sabe qué? doctor acá hay un tipo de planta que me empezó a funcionar mejor que es Barcelona dice el que ahí vamos a revisar un poquito esto ahora lo que también es interesante es que me dice ¿sabes qué? también hay algunas plantas que lo ponen más espástico ¿por qué? porque estaba más excitado estaba más divertido entonces en esos momentos en que está más el limoneno pineno quizás que perfil de terpenos más espástico producto de esta hiperactividad entonces acá hay que entender que algunos tipos de cannabis van a ayudar más que otros ahora si vamos a la información de esta planta ahora acá utilizamos mayormente extracción en alcohol resina producción artesanal entonces el perfil de terpenos no va porque se evaporan normalmente los terpenos es más importante el nivel de cannabinoides que ocupamos acá esta es una planta que es dos de THC por uno de CBD aproximadamente pero lo que es interesante es el cannabinol y el cannabigerol yo creo que estos cannabinoides que están en pequeñas concentraciones son los que marcan las diferencias finalmente en un tratamiento que hagan que este sea mejor porque los ratios de THC-CB de ellos son bastante conocidos pero estos otros cannabinoides son los que finalmente van marcando algunas diferencias ya en marzo del 2019 evolución muy favorable muy buena conexión con el medio al punto de salir en las noticias muy buen lenguaje rigidez leve refiere mala tolerancia a cannabis en relación a ayuno mareos y boca seca buen dato de aprender tome desayuno y después se utiliza el medicamento sueño de buena calidad solo una cánula a derecha muy buena memoria con un leve compromiso o sea compromiso bajo el efecto de cannabis como en el momento en que está más cercano a la administración sin mayor espasticidad orientado en tiempo y espacio sin fármacos julio 2019 que ya fue de las últimas consultas que fuimos teniendo evolución muy favorable buen sueño excepto por una pesadilla que tuvo la noche anterior sin mayor espasticidad sin cuadros infecciosos severos tuvo solamente un cuadro respiratorio entendiendo que fue un frío o sea un invierno bastante frío en el colegio promedio 6-3 acá es de 1 a 7 6-3 en el colegio y lo que es más significativo es que cuando son niños yo creo que les pregunto más que los adultos si es que se sienten bien utilizando cannabis y les funciona si es que yo les digo a la primera que no te guste esto más allá del sabor házmelo saber y suspendemos y le pregunto ¿cómo te sientes en relación al uso de cannabis? y él se toma un tiempo y me dice en un estado donde todo es satisfactorio bueno apetito conservado y ahí vemos creo que es mejor que lo vean a él que yo siga hablando así que muchas gracias